Por tu cuerpo y tomaré y va a estar buena la pisteada, compa George. Enviamos a la famosa banda de los populares, el llano, un grupo arriesgado, El Precio y la Soledad, Marri, que le compre a Melencio Díaz de esta manera. Eso es todo, mi compa. Que cobarde eres, ya vi el miedo que me tienes, me vi de suponerlo, pero no quería creerlo. Me duele lo que hiciste, lo acepto, ya estoy muy triste, pero eso se pasa contra el líquido en la panza, y eso haré, por tu cuerpo y tomaré. Si no vas a aclárame, ¿qué dirás cuando te preguntes si estás muy a gusto, si ya no me diste, si ya no me extrañas, ¿qué contestarás? Te invitarás frente a tus amistades para que no sepas lo que te sucede en el momento. Cuando el dolor te invada y tengas que pagar el precio de la soledad. Me duele lo que hiciste, lo aceptaste, estoy muy triste, pero eso se pasa contra el líquido en la panza, y eso haré, por tu culpa y tomaré. No se aclárame, ¿qué dirás cuando te preguntes si estás muy a gusto, si ya no me diste, si ya no me extrañas, ¿qué contestarás? Te invitarás frente a tus amistades para que no sepas lo que te sucede en el momento. Te invitarás cuando el dolor te invada y tengas que pagar el precio de la soledad.